¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? Pues que para tomar es una chino Porque tú no sabías encontrar lo que queda Aguadrientes, cerveza, hasta chicha Entonces no, pues chévere ¿Y qué sabés acerca del nombre de Chorre Quevedo? Pues lo que sé es que Ahí caía como una vaina de agua Entonces le decían El Chorro Entonces llegó un man que se llamaba Quevedo Y pues lo descubrí ya Se llama El Chorro de Quevedo ¿Qué frecuencia hoy visitas El Chorro? No, pues cuando tenía novia Que estaba ahí al lado Entonces pues iba a menudo Y me aparezco por allá ¿Por tu novia? Pues íbamos a tomar ahí todo ya Y que he hecho los Los que más fue buenos No, no, no sé Me iba a poner una idea como para comprar Como collares y no sé qué Como hay muchos artesanales ¿Tú no vas a tomar? Pues he tomado solamente como dos veces no más Pero ya, pues no sé ni idea del Chorro Y la música de los churros ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, era como mi edicto sobre O una vez me metió uno que era Como rockcito Era chévere Ah, bien, gracias Hola, ¿cómo te va? Yo soy Aranza Ecuadoriano Ya aquí en Colombia como tres meses No, no van a pagar Hay accesorios Eso, ¿qué le van a regalar a las niñas? ¿No? Qué importante Ah... ¿Este documental por qué es? ¿Qué les gusta? Que le van a regalar A ver, ¿qué le van a regalar? Yo también no me gusta poner nadie Tengo manillas ¿Quieres ver las manillas? No, pues como tú No tengo manillas No me gusta Pero bueno, negocio Porque si están en la cámara Oye Lo de mentiras Jueguen, jueguen 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 Y a ver ¿Quién te cruza a ti? ¿Qué le quieres a ellos? Ah, le puedo pedir a ellos Están bebiendo Bueno, listo, ahora estamos aquí Ya en el chorro que veo Pues mi nombre es Andrés Rodríguez Paola González Eh, bueno, pues hasta el momento Está habiendo mucho frío Acabo de llover, como pueden ver Vamos a comprar un anillo Un anillo Aquí vemos muchos artesanos Ahora vamos a ir a ver una parte importante Del chorro de que Él dice mamá Único pollito en el mundo Que dice mamá Vamos a hacer una Una pinta aquí en el pelo ¿Acá? No, 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 no 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 No, 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 no, no No, no, no No, 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 no No, no la t succession Es de toda la historia de la colonia Hemos helado instituciones Una de las instituciones más importantes H pars que hemos helado Fue la iglesia Miren acá podemos ver Me en Quito En una toma aquí cuál va a ser nuestro camarógrafo del Vamos a ver la fundación Candelaria Fundación Candelaria Puede Que lleva como cinco años sin abrirse Porque entonces para eso está bien Sí no sé si está mal escrito o de verdad dice ermita ermita o permita San Miguel del príncipe ¿Cómo se llama Juana? Juan Juan y es Luis yo soy Paco que bonito Nicolai Nicolai, ¿hace cuánto vies acá? no sé ¿no quieres contar ese cacho? no sé ¿la pasas muy rico acá? sí ¿con tu primo o quién es él? un amigo ¿qué les gusta hacer a ustedes todos los días? ¿cuál? ¿y qué más haces? ¿y cómo pueden jugar? no importa que haya mucha gente hasta que las dos sean jugar acá no sé ¿y los peligrosos? no ¿hasta qué hora? chao Nicolai chao marcando el ritmo de la vida acompañando una canción sí sí muy bien yo me tomo mucha chicha y hace que se va cambiando en el aire Bueno, pues aquí estamos disfrutando ya el producto de nuestro trabajo, no fue nada provecho, no fue nada, 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 no fue nada de trabajo, impresionante este camino, pero está subiendo este pesebre, estamos casi en una montaña, si no lo mamos, no se cansa, ya hemos pasado un poco de tiempo, no se han hecho muchos chusos tomando cerveza, ese es el mes que ya lo pasamos. Yo no nací en Luciana, nací mucho más al sur, yo no nací en Luciana.